Bidita, escúchate eso Bidita y sassy, cardenales gozará y tu figura estará alegre de corazón bailando este parrandón que mucho te gustará Para que vos emocionan con su fiesta de sembrina, se escuchan en cada esquina, sus parranderos cantando y así se van desahogando con su musata gaitera Una gaita aquí, una gaita allá, un homenaje a la chiquiquira, un palito aquí, otro más allá, así es nuestra Navidad Una gaita aquí, una gaita allá, un homenaje a la chiquiquira, un palito aquí, otro más allá, así es nuestra Navidad Dame un palito de ron, dice el gaitero al cantar Dame un palito de ron, dice el gaitero al cantar, para poder afinar y aclarar más la garganta Porque aquí cuando se canta no hay fin para terminar Haciendo esta tradición, bajo aire y sensacional, así es nuestra tradición, bajo aire y sensacional Para que vos emocionan con su fiesta de sembrina, se escuchan en cada esquina, sus parranderos cantando y así se van desahogando con su musata gaitera Una gaita aquí, una gaita allá, un homenaje a la chiquiquira, un palito aquí, otro más allá, así es nuestra Navidad Una gaita aquí, una gaita allá, un homenaje a la chiquiquira, un palito aquí, otro más allá, así es nuestra Navidad Una gaita aquí, una gaita allá, un homenaje a la chiquiquira Un palito aquí, otro más allá, así es nuestra Navidad